El 4 de diciembre llenamos un tren para ir a la manifestación. Nosotros no teníamos mucha conciencia de pueblo, pero sí teníamos conciencia de hambre y esa conciencia de hambre nos movilizaba. Reivindicando una autonomía para nuestra tierra. Un día en que el pueblo andaluz se echó a la calle para reivindicar unos derechos. Y entraron con toda violencia disparando botes de humo, disolviendo la manifestación. Y veo al chico que lo están atendiendo. Pues estuve investigando cuatro años. Solo puedo decir que la bala era la propia que utilizaba la Policía Nacional. Su muerte tuvo un no sé qué de demiurgo. Logró agrupar muchas voluntades. Está la herida no solo de la familia, sino de toda la ciudadanía, ¿no? Porque es un crimen de Estado, es un crimen previsto. Pero muere Franco, pues no muere el franquismo. El calibre de la bala era de la policía. Eso sí lo sabemos. Pero ¿quién fue? Nada. Justicia. Que se sepa la verdad. Y quién lo mató. Si tú hoy estás trabajando en precario, es porque te han arrebatado unos derechos que se han conseguido con sangre y con muerte reciente. Caparró es una persona importante. Porque lo más importante que tiene una persona es la vida. Caparró dio la vida por Andalucía. El día de Andalucía tiene que ser el 4 de diciembre porque fue cuando todos los andaluces salimos a la calle. A los jóvenes de hoy en día les diría que tiene que luchar por sus raíces, que tiene que saber su historia. Que Andalucía no se hizo de un día para otro. Yo la Andalucía que quería no era esta. De que la gente aquí pasara hambre. Que la autonomía tal como la tenemos es una estafa. Es una estafa al pueblo andaluz. Es una traición al 4 de diciembre del 77 y al 28 de febrero del 80. Al 4 de diciembre, sea del año que sea, sigue siendo necesario que los andaluces se levanten y vayan a la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!